No, no, no Me marcharé, no te quiero más Lloré por ti, ya no lloro más No quiero pasar todo lo que pasé Siento yo si te veo Si soy un problema marcado en tu vida, bye bye Si nada te importa todo mi cariño, bye 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 Vine a llorar hasta tu puerta Y lloré de ti, no volveré nunca más Bye bye Vine a llorar hasta tu puerta Y lloré de ti, no volveré nunca más Bye bye Los canciones Me marcharé, no te quiero más Lloré por ti, no lloro más No quiero pasar todo lo que pasé Siento odio si te veo Si soy un problema marcado en tu vida Bye, bye Si nada te importa todo mi cariño Bye, bye Bye, bye Vine a llorar hasta tu puerta Y lloré por ti, no volveré nunca más Bye, bye Vine a llorar hasta tu puerta Y lloré baby No volveré nunca más Bye, bye Vine a llorar hasta tu puerta Y lloré baby No volveré nunca más Bye, bye Vine a llorar hasta tu puerta Y lloré baby No volveré nunca más Bye, bye La bolacha La excelencia de la cumbia Germán Chávez ¡Vive a llorar hasta tu puerta! ¡Vive a llorar! ¡Vive a llorar hasta tu puerta! Ve a llorar hasta tu puerta Y lloré baby No volveré nunca más En elaa Gracias.